Sí, emoción, bueno, tristeza, alegría porque volvemos a la escuela y bueno, tristeza porque no están Sandy y Rubén y más tristeza porque a casi tres meses de la explosión de la escuela 49 hay solo 10 escuelas funcionando en todo Moreno. Recién Fregan nos dijo que son 234. No, eso es mentira. A ver, nosotros les dijimos que nosotros estamos en territorio y que no hay esa cantidad. Es mentira, hoy creo que son entre 10 y 15 escuelas. No más que eso, pasa que ellos te dicen que una escuela abierta es, por ejemplo, una escuela que tiene asegurado el patio, en la cual se está dando la cantidad pedagógica dentro del patio, bueno, ellos lo toman como que es una escuela segura. Y no es verdad. Para ser una escuela segura tiene que ser la totalidad de la escuela segura, no solo el patio. Entonces, por eso ellos estadísticamente se toman de ahí. Pero tienen que decir la verdad. La verdad es que hoy en Moreno no hay más de 15 escuelas trabajando con escuelas seguras, como venimos pidiendo, que cumplan todos los puntos que tratamos en el Comité de Crisis, que son los 12 puntos que se trataron en la Paritaria Nacional del 2011. Entonces, hay que empezar a decir la verdad. Nosotros queremos hechos, no palabras. Y que demuestren a ver cuáles son las 234 escuelas que están trabajando. Que las traigan a ver las imágenes si están trabajando dentro de los salones. Que digan la verdad. Ellos toman una escuela segura cuando tiene seguro el patio o una galería. Y eso no es una escuela segura. Una escuela segura es una escuela que está asegurada en su totalidad. Volviendo al tema de la escuela 49, van con cronograma de trabajo. Sí, empezamos paulatinamente por el tema de, bueno, por lo que pasó. Y para ver cómo van transitando los chicos esta vuelta, ¿no? Digo, van a tener dos o tres horas por día. Por ahora sí, vamos a tener dos o tres horas por día. La vianda que se entregaba acá enfrente, en la capilla, la vamos a empezar a entregar adentro del comedor. Y bueno, vamos viendo cómo los chicos van caminando esta vuelta. ¿El equipo directivo cómo quedó conformado? Porque teniendo en cuenta que el director estaba de licencia, la vice-directora falleció. El director sigue de licencia y está Karina, que es la secretaria que está a cargo de la escuela. Bueno, hoy van a abrazarse con todos los chicos. Hoy vamos a abrazarnos con los chicos y bueno, y a ver cómo están ellos, cómo lo vamos transitando nosotros también. Para nosotros es muy difícil llegar, que no esté Rubén en la puerta, que no esté Sandra esperándonos como todos los días adentro. Pero bueno, es un proceso que tenemos que ir transitando de a poco. Bueno, Marcela, un minutito nada más. Bueno, ¿cómo lo tomás, digamos, después de tanta lucha? Bueno, en realidad contentos por los chicos, porque ellos querían volver a la escuela. Todos los días venían a las actividades y nos pedían cuándo vamos a volver. Y ellos fueron los que nos mantuvieron de pie también, y la familia que nos ayudó mucho, ¿no? Y ustedes que estuvieron acá con nosotros. Los medios fue muy importante para nosotros. Así que le agradecemos que hayan estado y le pedimos que siempre vean la verdad de todo esto, ¿no? Marcela, la lucha no continúa, la lucha. Sí, la lucha va a seguir a pesar de que nuestra escuela entró. Vamos a luchar por la educación pública, para que se arreglen todas las escuelas de Moreno. No vamos a bajar los brazos, estamos todos unidos con toda la comunidad de todo el distrito de Moreno. Así que, bueno, esto nos da fuerza. Empezamos nosotras hoy, pero así queremos ir paulatinamente que lo que pasa hoy en nuestra escuela pase en todas las escuelas de Moreno a corto plazo.